¿Qué espero de este álbum? Pues, como todos los demás, espero poder transmitir mi arte, mi proyecto de vida, mis nuevas experiencias, poder transmitir estas cosas que estoy viviendo en estos momentos y que pude alcanzar a llegar a tener este pensamiento que tengo. Y espero que otras personas se sientan identificadas con este tipo de arte y además, pues, en mi gente. Espero que les guste demasiado este tipo de contenido que estoy haciendo porque la gente son mi manera de seguir adelante, sobre todo aquellas que me apoyan en todas estas cosas que hago. Bueno, ya sé. Este álbum se llamará Relaxing. Hasta ahorita tengo este número. Y así. Segundo LP. Y, pues, bueno. Cantía de canciones tengo planeado que sean 14. Y, pues, bueno. Me toca ensayar, componer, prueba de error y que lo demás escuchen mi trabajo, mi evolución ¿Cómo? ¿Cómo? Compositor y ser humano. Ya saben. Esas cosas que dejan a un individuo admirar por su forma de ser. Y yo lo único que quiero es demostrar el tipo de cosas que hago, que me gusta ser humano. Cada canción, cada canción, obviamente, contará una historia. Igual tendrá un poco el mismo concepto que Evil Deadly. Me refiero que al álbum contará una historia. Y así. Tengo eso planeado en el programa. Este, y habrá un mini documental después sobre la creación del segundo álbum. Para que comiencen a conocer más acerca de a qué va esto, ¿no? Y así. Los ritmos, no estoy preocupado por los ritmos. De hecho, últimamente estoy encontrando nuevas formas, nuevos ritmos. He tenido nuevas influencias y eso me está encantando. Y me gusta y espero que sigas así. En serio. Es de lo más genial que he probado hasta el momento. Estoy volviendo a mis raíces de 2020. Me siento genial con este tipo de música. Y pues bueno, espero que disfruten del show y sea de su agrado. Todo esto. Si no es de tu agrado, ¿qué importa? Al fin y al cabo, mis cosas, mi arte es para que las personas vean y comprendan o se sientan identificadas. No es para que a todo el mundo le vaya a gustar. Obviamente no van a ver a nadie que... Puede haber personas que les guste mi arte, hay otras personas que no. No están obligadas de hacerlo. Así que, toma mis creaciones como pañuelos y úsalos para limpiar el desastre y vete. Eso es lo que quiero dar. Entender. ¿Se libre? Te mandaron a tirar un micel. Ya se ve. Vete para allá. ¡Cúrrele! ¡Cúrrele! ¿Se nota mucho? No. Ya estamos adentro, 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 adentro. Ya se. Vamos a grabar. Había una vez un mundo lleno de cajas. Y yo vivía en un único casa de cajas. Que caminaba otra vez. Todo esto. Y así. No le ganan a nadie, pero anda bien. Tirando esta caja, tirando. Ya se. Nada. Tarea. Tarea cumplida. Trabajo cumplido. Tarea. Tarea cumplida ya. Damas y caballeros. Hoy tenemos un día muy despejado. Una tarde muy despejada. Procuren tener a la mano sus sombreros en caso de que haya mucho viento. A ver. No se sienta acostarte a ti. ¿Puede que si te quede? No se sienta acostarte a ti. Ah, eso sí. Un gran detalle Normalmente ya esta Todo cambió desde entonces Las mismas calles que comentó Búscate al mundo ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué has cambiado? Que la reacción Que la reacción Que la reacción Que la reacción Si será Si, muy importante Entonces Voy a preguntarle a la mamá si puedo echarle Un refri Si Quiero tomar Aca agua Primero No, no, sí, mejor échalo ¿Puedo echar agua? ¿A dónde? Para que esté helada pues ¿Dónde echar? Allí pues en el cubo ese Ah, pero creo que lo tienes que empujar Si dijo ¿ mamy Que no? No 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 unigen pues bueno que les gusta mi collar lo compre en el link shop una tienda online en lo poner así en los comentarios donde pueden conseguir este collar de múltiples colores este diseño yo lo hice yo lo mandé a elegir y pues nada más miren está cool en realidad es mucho más largo lo pedí así tipo más tipo acá antiguo vintage no sé hippie y pues bien un día pues descubrí que se podía poner así y todo eso ya voy a poner a cargar esta hueá porque no tiene nada de pilas tiene 15 pero no me gusta que se quede así bueno 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 Vamos a ir? Si, tenemos pan que no, pero que deja ver que vamos a... Primero? ¿Cómo tienes? Sí, no. Me siganse pues. Limón. Bien, 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 bien. Aquí tenemos ya listo. Vamos a grabar. Algo, ¿no? Vamos a grabar, vamos a comenzar a grabar algo, ¿no? Estudio. Y así, y así, y así, y así, y así. La balada de un viejo necio. Toma uno. Mal. Necesitaba eliminar. Perfecto. Ok, vamos a pasar otra vez. Ok, vamos a pasar otra vez. Vamos a estar otra vez. Vamos a avere la palabra. Ok, vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que pues Voy a sacar la así Por mientras La bala de un viejo necio Y esto es un... ¡Gracias! 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 Parece que... quedó Parece que quedó, parece, parece Ma... demonios Ni siquiera ocupé la armónica Bueno, ahorita unos... Otra pista, ¿no? Pero ajá, vamos a ver qué tal quedó ¡Gracias! ¡Perfecto! Ya tenemos la guitarra lista Falta lo que sería... Otra, ¿verdad? Otra... otro track Que sería la voz Ok... ¡Calvo! Este... La voz, la voz, la voz, la voz Voy a grabar la voz La letra... La letra... ¡Perfecto! Cuando te los presentan Cuando te los presentan... Te convido... Ah, voy a dejar esa parte Tengo todo mentalizado Tengo todo mentalizado Tengo todo mentalizado Tengo todo mentalizado así que... Se me pase... Me pase... Son dos veces y luego empiezo... Perfecto... Me encuentro sentado en el mismo lugar Me encuentro sentado en el mismo lugar Viendo las caras de algunas personas Escribiendo mis pensamientos Escribiendo mis pensamientos en un video Y dibujando mis puntos de vista En la manera de hablar Cuando intento hacer algo para mejorar Cuando intento hacer algo para mejorar Conmigo mismo se acercan Los problemas llegan desde el hombro Cuando los presentan... Creo que sí debe de ir la... 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 la tonada, ¿no? Pero... ajá Muchas operadoras Vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a cortar Me encuentro sentado en el mismo lugar Viendo las caras de algunas personas Escribiendo mis pensamientos en un video Y dibujando mis puntos de vista en la manera de hablar Y dibujando mis puntos de vista en la manera de hablar Cuando intento hacer algo para mejorar conmigo mismo Se acercan los problemas Llegan desde el hombro Cuando te los presentan... Pero al mismo tiempo relajado Siento la necesidad de hacer algo Pero no sé Así... No es... Así... Así... No es así Recuerda que no es así, chico Enseñar la manera de como... 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 como se ve de cantar esa canción Me... Me encuentro sentado en el mismo lugar Me encuentro sentado en el mismo lugar Viendo tus caras de algunas personas Escribiendo mis pensamientos en un video Y dibujando mis puntos de vista en la manera de hablar Cuando intento hacer algo para mejorar conmigo mismo Se acercan los problemas Llegan desde el hombro Cuando te los presentan... Pero al mismo tiempo relajado Siento la necesidad de hacer algo Pero no es así La mañana me mira con ternura Mientras yo respondo con ese... Comportamiento... Siento la necesidad de hacer algo Pero la... Pero la verdad no sé qué es... No sé qué es... Ah... Pero bueno... Pasa que toca... Grabar la parte de la armónica, ¿no? No sé qué es... No sé qué es... No sé qué es... No sé qué es... Pero bueno... No sé qué es... 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 Oh Que loco, que loco Es aquí donde Ahí Ahí voy a empezar a grabar la armónica ¿Qué es loco, que loco Vamos a ver si con una sola toma quedo la armónica Sí, oh huevo Eh, 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 sí, sí quedo En efecto sí quedo, sí quedo, sí quedo Siguiente Lo que quiero grabar con esto de la instrumental y la armónica es Quiero que la armónica se escuche con eco, se escuche como si fuera un backtracking, ¿sabes cómo? Así quiero que quede, quede con un eco al fondo mientras la guitarra suena Sería genial Y mientras mi voz se escucha cantando la misma línea del inicio Solo que un poco más atrás Igual Con mucho eco Como si se escuchara Como si mi voz proviniera de un bosque Muy Muy profundo No tanto, pero sería genial Sería el toque definitivo para mí, ¿no? Que, o sea Que agregar esos toques Pero bueno, siento que este vlog ya lo estoy haciendo demasiado largo, ¿no? Este Y pues bueno Eh Aquí lo voy a dejar Este Tal parece que está quedando con una sola toma Esta Esta Voy a hacer Voy a ver si hago la parte 2, ¿no? Y así que pues bueno Ya tengo la instrumental Y la voz creo que lo voy a grabar mañana Ahorita tengo cosas por hacer Y así que ajá Nos vemos mañana probablemente Lo más probable Sígueme, sígueme, sígueme Tú sígueme, tú sígueme Vamos a ver qué tipo de álbum vamos a sacar el día de hoy ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Estará bueno escuchar? ¿Esto? Sería bueno, será muy bueno escucharlo Siempre lo pongo Pero El caso de hoy no Ya lo he escuchado demasiadas veces ¿No? No me ha Ronaldo escuchado John Weasley